Música Hello amores de mi vida, amores de mi melocotón ¿Cómo están? El día de hoy con una actualización más actualizosa de lo que está pasando en Tailandia y es que yo estaba en el gimnasio cuando me enteré estaba en el gimnasio cuando me enteré de esto y es que al parecer el gobierno o monarquía tailandesa va a demandar o iniciar un proceso legal contra las personas que estaban publicando en sus redes sociales fake news pero no a las personas sino a los artistas en cuestión que estaban publicando en sus instagram este tipo de cosas mostrando lo que estaba pasando como fake news ¿me explico? ahí donde todo el mundo se disparó y dijo ¿por qué los van a demandar? o ¿por qué van a iniciar un proceso de investigación contra ellos si ellos simplemente están mostrando la realidad de lo que está pasando en Tailandia? lo siento ando un poquito enfermo entonces amores también se han filtrado ciertas cosas se filtraron los nombres o la posible lista negra de la monarquía del gobierno allá y con los nombres de los actores que iban a estar o artistas celebridades no solo actores también cantantes y etc artistas en general que han publicado cosas de esto y por ahí se las estaré dejando creo que es esta por lo que yo investigué me puse a volar yo fue puta vamos a buscar es esta si hay otra o conoces más déjamelo allá abajito en los comentarios también que otra cosita si se me escapa así no creo que es eso la lista negra que ya ahí estaba se las estoy dejando y que va a iniciar este proceso yo leí la lista negra así como rapidito y me creo que había Max ahí recordemos que Max ha sido uno de los que más ha estado en eso yo recuerdo que sus redes sociales siempre eran esto está pasando esto está pasando esto está pasando me preocupan también otros artistas porque recordemos que muchos artistas del medio bien se han metido en esto y solamente logré captar a Max no sé si hay otros más y esto es preocupante preocupante ¿por qué? porque se asemeja como a la situación que vivimos en Colombia hace poco que salíamos a protestar que salíamos a a a protestar en pocas palabras iba a decir otra palabra pero es eso y entonces nos estaban censurando casi que mundialmente yo recuerdo que hubo un momento en donde se estaba eh diciendo que nos iban a quitar el internet a toda Colombia para que el resto del mundo no se enterara de lo que estaba pasando aquí en Colombia y ahí es donde yo digo eso no está mal o sea yo siento que ellos mismos están haciendo se quedar más mal porque están diciendo que van a iniciar un proceso contra las fake news y yo es en plan como marica solo están compartiendo la realidad de Tailandia otra cosa es que tú no quieras que el resto del mundo se entere de lo que tú estás haciendo así que si viene alguna cuenta bloqueada si viene alguna vaina rara en algún Instagram de esta gente ya saben que los están censurando en poca palabra quieren hacer una censura de todas estas cosas y me da cosita porque ellos simplemente están alzando la voz están compartiendo esto así como en Colombia que en su momento se nos unieron muchos países y estaban compartiendo estaban difundiendo porque aquí el gobierno no hacía nada y allá la monarquía es bien deje y entonces los artistas con tus medios y todas las personas están compartiendo para que vean la realidad y puedan recibir la ayuda necesaria y eso está mal y entonces el gobierno o la monarquía de allá viene a hacer este tipo de cosas eso no está mal recuerden que lo que me da más pena Morchi es que hay muchos medios BL noticias en este momento y pocos pocos son los que apoyan esto de verdad muchos es como si nunca existiera o literalmente como si no estuviera pasando y yo me quedo diciendo hey wey para los chismes y para los demás si enseguida pero para algo que necesita difusión tú no haces ni nada o sea eso también me dio cosita porque dije marica son pocos y lo puedo contar con la mano que he visto que han difundido cosas de esto del resto nada y yo bueno bueno se necesita la verdadera ayuda parecerá como si no no hicieran nada pero por eso sabes que yo soy del pueblo para el pueblo y este tipo de cosas yo sé y este tipo de injusticias no están bien los actores simplemente están compartiendo la realidad y pidiendo ayuda difusión eso no son noticias falsas y demás de pronto alguno que otro en mi mente tú sabes que yo tengo una mente muy neutral de pronto se ha compartido cosas falsas y por eso es que lo iniciaron pero igualmente es que porque están llevando del bulto los demás porque querer censurar a los demás me explico se me asemeja tanto a la situación que vivimos en Colombia porque fue lo mismo yo recuerdo que mis historias de las protestas se me borraban a la media hora a los 15 10 minutos enseguida se me borraban no podía publicar X cositas porque la borraban mis redes sociales me borraron muchas publicaciones de las protestas y era como que están tratando de censurar una problemática para que los demás países no se den cuenta de esto y esto está mal tú no puedes cobrar una vacuna en estos momentos y menos es un país donde creo que creo yo la pobreza es más que la riqueza pero bueno Morshi básicamente ha sido esto va a iniciar esta investigación y futuramente de pronto un proceso legal contra estas personas o artistas que estaban difundiendo las noticias o lo que estaba pasando en Tailandia ¿qué más? no sé si esto nada más sea como que un una advertencia de la monarquía tailandesa para que los artistas dejen de estar difundiendo tantas cosas en sus redes sociales porque esa es otra como los artistas comenzaron a difundir esto en sus redes sociales mucho ha sido el público internacional que ha estado apoyando y que ha compartido estas cosas entonces por eso es que ellos quieren de pronto frenarlo para que ellos como monarquía no se metan en un problema grande por lo que están haciendo básicamente eso ha sido todo recuerda que el debate el debate está abierto en los comentarios y morchis apoyo a todo esto morchis está teniendo compartirlo en sus redes sociales para que llegue a más personas los amo los quiero gracias gracias Gracias.